¡Buenos días y buen año a todo el mundo! ¡Hola! ¡Hemos vuelto! Nosotros hemos vuelto. Han sucedido muchos cambios en la vida, son demasiados, más de los que podemos mencionar, pero el más importante es... Ya no está Neverachan. Estará siempre en nuestros corazones, en los outros de los vídeos y en el recuerdo de todos vosotros. Por favor, un segundo de silencio y por Neverachan. Bueno, y esto, que estamos jugando al Papers, Please, y es 2022. Hola, bienvenidos a un año nuevo. ¿Quieres comentar algo? ¡Feliz día de los reyes! Los reyes han traído esto. No, los reyes no han traído esto. No digamos que la monarquía es buena, ¿verdad? Bueno, no. O sea, la monarquía no. Pero, ¿los reyes magos? Sí. ¿Los reyes magos? ¿De qué son reyes? ¿De nuestros corazones? Me parece bien. ¿El King of Herbs? ¡No! Vamos a seguir. Vale, vale, importante, importante. La última vez que jugamos al Papers, Please... Nos morimos. Efectivamente. Entonces, el objetivo de esta sesión es ver otro final distinto, que no sea ese. Con lo cual, nada más llegar a... Esta es la cantidad de días que... No lo sé, ahora me ha asustado un poco. Creo que no. Bueno, ahí vas. ¿Cuál era nuestro objetivo? Tienes que quitar rápido, rápido las cosas de la pared para que el señor no nos mate. ¿Ese no lo habíamos hecho ya? No, no guardamos. Ah. ¿Y qué hicimos? ¿Qué pasó después? Pues... Comprobamos que se podía hacer y acabamos el vídeo. ¿Por? Sí. Bloqueo al entendimiento con Colechia. La ciudad dividida, dentro de la disputa. ¿Has dicho dentro o centro? Está en el dentro de la disputa. 22 de diciembre de 1982. Mira, 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 mira. Quita las cosas, quita las cosas. ¡No puedo! No lo explicas. Pero ahora quita las cosas. Rápido. Nino, 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 nino. ¿Desde cuándo tenemos una foto de una niña? Bueno, yo creo que el reconocimiento de la mediocridad tiene que estar colgado en la pared. Cuélgalo en la pared antes de que nos maten. ¿Y el otro rápido? Ya está, ya está. Ya está. Ya está, ya estamos a saber. Bueno, habría estado bien saber lo que pasa por aquello del conocimiento científico. Puede que este sitio no esté tan mal. Con la que está cayendo visitar esta aduana es un buen cambio de aires. Ha recibido 10 amonestaciones. No habrá más placas. Oh, pero ¿no nos ha matado? Oh, es una foto de Carmen. Esa es la niña que mató el asesino de niños. ¿Buah? No me he acordado de esto. El tiempo no está pasando, ¿verdad? Pues nos lo podemos tomar en calma. Como el setting es nuevo, no sé cómo va a ir el tema del sonido. Ni la iluminación. Creo que estamos curando lo normal. Ya veremos. Ya nos acostumbraremos. Esto era mío, ¿verdad? Sí. El gobierno de la tocha, Ministerio de Admisiones, Proletina Oficial. Aviso. Todos los funcionarios del gobierno están obligados a asistir a detallada... A detallada sesión de control. Verí detallada. No escribas mal una palabra en tu juego, no escribas mal una palabra en tu juego, que este señor la encontrará, la leerá, se atascará en ella, volverá para atrás, la volverá a leer, se reirá y luego se girará hacia la persona que está al lado, que soy yo, y dirá, mira, mis sonidos no ven escrito. La implicación con grupos no autorizados será causa de arresto inmediato. Me da que vaya en plan, por cierto, os vamos a hacer una sesión de control, de trabajo y tal. Por cierto, si vais con terroristas os mataremos. La sesión esta de control será otro día. ¿Cosas separadas? No abandone la zona a la que fue asignado, como si pudiera. Pues es que estamos intentando. O sea, esto significa que en dos días no tengo que irme, si ni siquiera puedo irme. O sea, que en plan, no puedo salir de la casa. Que si no te vas antes de dos días te matan, es lo que te están intentando. Ah, que van a venir a por mí a matarme. Que el 24 de diciembre van a venir a apiolarte, entonces Joji te tiene que sacar de ascocha antes del 24 de diciembre. Para lo cual creo que necesitábamos dos pasaportes más. Qué puta idea. Prosiga con el decomiso de los pasaportes pertenecientes a nativos Tordortro. Tordortro. Chocochos. Busca de captura, a ver cómo funcionan. Aquí teníamos lo de... Los sellos. Los denegados. Cuélgalo en la parte. Esto es mi familia. Pues venga. Esto es la señora que se murió. O sea, el señor... La novia del señor que se murió. Efectivamente. Esto... La foto de la niña que murió también. Tenemos aquí una colección de cosas de gente fuerte que no son ni medio normales. No, esto no será la niña que adoptamos. En plan, nuestra sobrina. Que no, que no. Que esta te la dio un señor y te dijo, esta es mi hija que el asesino de niños mató. Cuando pase, reviéntale la cara porque... No acuerdo. Ah, no. Y si pasó en capítulos anteriores. De comiso de los pasaportes. ¿Y dónde tenía...? Ah, aquí está la libreta. ¿No teníamos un sitio donde veíamos cuántos teníamos de pasaporte? No, al final del día. Creo que sí. Pues estamos jodidos. Pero habría que pillar pasaportes colechios, creo, que eran los que eran fáciles de sustituir. Sí, o sea, todos los chorchos, sin extracción, había que cogerlos. Pero para nosotros, los colechios. Te prometo que nos vas a matar a base de no acordarte de lo que estábamos haciendo. No, no, es que vamos a morir fuertísimo. Es una posibilidad. Es una posibilidad que es posible. Es porque yo ya no me acuerdo que había que mirar, aparte de ser pasaporte correcto. Mira, vamos a ver. Dime. Hola, YouTube. Vamos a resumir la situación. La situación es, somos un agente de aduanas, tenemos un gremlin debajo de la mesa que nos va pasando cositas y nos va actualizando el papeleo. Entonces, hasta ahora hemos vivido una vida sencilla. Una vida sencilla, tranquila, ayudando a terroristas, pagando la calefacción, comprándole lápices de colores a nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a partir de ahora, tenemos que huir del país porque Ascocha se está volviendo cada minuto más turbia. Más y más turbia. Y entonces lo que está haciendo es, al principio empezó quitándole los pasaportes a gente de una parte de Ascocha. Y luego pasó a quitarle los pasaportes a todo perry que venía de Ascocha. Y ahora más o menos nos han dicho, el 24 de diciembre te matamos. Entonces, gente de YouTube, lo que tenemos que hacer es coger pasaportes colechios y nuestro amigo Jogi, que es un gran colega, gran persona, nos hace un poquito un tweak ahí y coge el pasaporte colechio y hace que ponga nuestro nombre y el de nuestra familia. Hasta ahora hemos conseguido, que yo sepa, dos pasaportes colechios, así que nos podríamos pirar directamente con los dos pasaportes colechios. Pero queremos a nuestra familia. Claro, es que eso significaría dejar al padre de nuestra mujer y a la prima que hemos adoptado. ¿Estos somos nosotros? Creo que sí. ¿Nuestra mujer? Sí. ¿Nuestro hijo? Entiendo. ¿Nuestro cuñado? No, cuñado no. ¿Suegro? La prima que hemos adoptado. Creía que era una niña. Bueno, igual es adolescente. Claro. No la he visto nunca, o sea, no me la he enseñado. Pero nos importa. Nos importa. ¿Qué empieza el día? A ver, señora, deme algo. O señor, no lo sé. A ver. Motivo del viaje. Vale, teníamos visitar a unos amigos, duración de estancia. Queda unas semanas. Vale, a ver. Un mes, esos semanas. Vale, turismo, está bien. Obristán, Obristán. Número. Uy, yo no tengo mi chuleta. Estamos jodidos. Yo tenía una chuleta, ya no está. Sí, igual puedo conseguir. Ahora no, no está aquí. Uy, igual la puedo encontrar. 184. Bueno, vamos a ver. ¿Usamos la magia? ¿Cómo era? No la podemos usar. Era con esto, sí. ¿El fondo era así? ¿Era esto? No, tienes que señalar la... Creo que era la altura. Pero bueno, si te he hecho datos coincidentes, coincidirán. Porque si no, ¿de qué? Sí, supongo. A mí me parece que me ha hecho... Bueno, da igual. El peso, 92. Fantástico. Pico de viuda. Pues eso, sí. 31 el 12. 22 el 12. Fantástico. Yo lo siempre he conseguido. A mí esto me parece correcto. El seller no lo he mirado. Certificado de vacunación. Es verdad que había una... Había una peste. Está caducada la polio. Está caducada la polio. Pero, ¿era la polio la peste que tenemos aquí o era otra cosa? Con aquí polio. Requerida vacuna contra la polio. Ah. Señor. 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 Tienes que señalar la fecha de hoy. ¿Con esto? Con eso, la fecha de hoy. ¿Cuál es esto? No. O sea, cuando había un problema de esto se señalaba la mierda esta. No estamos en el 82, ¿verdad? Ah, igual es que esa es la fecha en la que le pusieron la vacuna no hasta... Sí. Y tenía que ser... Válido tres años, correcto. Sí. ¿Y a qué año estábamos? 82. Pues entonces nos trae cada boca para... Efectivamente. Bueno. ¿Y has mirado que el nombre coincida? ¿Nazán Torkovsky? No. ¿Nazán Torkovsky? Torkovsky. Torkovsky. Eso es lo... Vamos a estar toda la mañana para un señor porque no nos acordamos de cómo va el juego. Es maravilloso. Es que acabo de venir de vacaciones. Sigue, sigue, sigue. Mira, yo le voy a dejar entrar y estoy seguro que falta algo, pero bueno, da igual. Es que Ale está en Obristán. Yo lo sé. Ay, espera que tengo que dar la siguiente. Bueno, ya estamos. El pasaporte estaba caducado. Hombre, un troncho. Este es uno de los asesinos, así que quítale el pasaporte. Es verdad, es bastante uno de los asesinos. Sí, lo es, sí. Pues... Y le detengo también, ya que estamos. Si le detienes ya le estás. Me quedo el pasaporte y luego le detengo. No es una discrepancia, no quiero interrogarle, quiero llamar al guardia. Arroba a policía. No, razón no. Tienes que ponerle... Tienes que ponerle la razón en el papelito que te han dado. No, que venga la policía, se lo lleve. Siguiente. Ahora tenemos una amenestación ahí por los siglos y los siglos. Sí. Quiero visitar a unos amigos. Catorce días. Turismo, vale. 173, claro, ¿por qué no? 51, vale. El nombre, Karina Leonowska. Puta madre. 83, media melena. Me lo creo. No está caducado, fantástico. Skal, brindis. ¿Qué? Skal, Skal, Skal. M, 4, 9, 35, pues me lo creo. No estaba aquí. El número es el correcto, ¿qué miro? No, no, pues ya lo estabas viendo todo bien. A ver. Tres años, fantástico. El número es el correcto. La Garina es la correcta. Imagínate, ¿verdad? Garina. Bueno, pues yo creo que le voy a... La, 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 la. Que no se echen. Skal, ¿está en el cristal? No lo sé. ¿Eso era el trabajo tuyo? Ya no tengo ni miedo en mi poder, ¿eh? No puedo saber. No hay amonestación, así que todo bien. A peles. Uy, otra escocha. Me gusta el dibujo de la pared. Me recuerda cómo era mi familia. Mal dibujada y con un pollo gigante rojo. A ver, esto está correcto, pero digamos que faltaban cosas. Aquí no faltaba el carnet, tío, esa mierda. Pregúntale por el carnet, pero igualmente le tienes que quitar el pasaporte porque es ascocha. Eso es verdad. Los ascochos deben tener un DAI. Sí. Te voy a decir lo del DAI. Tienes que señalar la mesa vacía. Vaya. Documentar chorcho. Y te lo da. Y tú lo miras. Natalia Autins. 22, 12, correcto, 191. No mides 191, ¿eh? Sí, es que... No, no, lo mide. No mide 191. No. Señora, me está usted complicando la vida. Contrón, no me acuerdo. En realidad es muy poquita cosa. Soy una persona. Tomar huellas. Tengo las dos rodillas dobladas. Me he agachado justo ahora. A ver. No se parecen, pero las tienes que comparar. Ah, ¿tengo que? Tengo que sí. Pues ya está. Afuera, afuera, que esto molesta. Bueno, pues... Ahí le voy a quedar. Lo voy a poner aquí. Y le pones el aceptado. No, no. Aprobado, aprobado. Aprobado, aquí. Si la pruebas, no tienes que explicar nada. Tienes que aprobarlo y ya está. Venga. Le devuelve su carnet. ¿Dónde está el carnet? Una excelente pregunta. Una excelente pregunta. Necesito más besa. Gracias. Cuide de su familia. Es tan fácil perderla. Bueno. A la mía se la comió un tiburón. Salió del váter. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Uy, me parece un poco usted a Jogí, ¿eh? Me viene de paso. Me voy a quedar un par de días. Debo un Griffiths. Señor, le faltan todos los documentos. Mergerow. A ver. ¿Documentos? ¿Me sirve? No. Permiso de acceso para los extranjeros. Aquí. La última. Aquí. Venga. No tiene permiso de acceso. Venga. Pero es que no te den los documentos pudiendo dártelos perfectamente. Es maravilloso. Hay ganas de joder. A ver. El apupurupup. Dos días, lo que me ha dicho. Tránsito, lo que me ha dicho. 171. Bueno, así se pone puntillas. 63. Cal... 73. Griffiths. Griffiths. Madre mía. Qué cara de ir a una primera cita. Qué pinta. Esto está bien. Está vacunado de la fiebra amarilla y del polio y del tetanos. Oye, este chiquillo está preparadísimo para impalarse en un clavo. Yo creo que está bien. Espera, ¿de dónde es? De obristán. No nos interesa, ¿verdad? Creo que tiene que ser colecho. Colecho, pues colecho. Pero igual de obristán y todo el rato esto, vamos a tener que repetir el día. Igual. Es que no me acuerdo. Repetimos el día, cojo mi chuleta y así tenemos mi chuleta. Sus papeles, por favor. Señor, se ha dejado toda la barba en la parte de abajo de la cara. ¿Lo has visto? Sí, ha sido arrestado. Ah. ¿Qué? Le pedí que le deje pasar. Ahora jamás será justicia de verdad. Mierda, devuélvame la foto de mi hija. Devuélvele la foto de su hija. No me acordaba. Señora, no me acordaba. Nada más que una niña. No me acordaba, señor. A mí me han dicho que detenga al criminal y yo lo he hecho. Además, ¿qué justicia iba a hacer, señor? ¿Empujarle por un barranco? ¿Cuál es el motivo de viaje? Ahora está detenido en las cochas, que es como un poco peor que la muerte. Oye, ahora no tienes la cara. Puedes leer esto con calma. Estoy opinando. No puedo opinar y simultáneamente leer. Nikita Boycott. Nikita Boycott. Pues sí. Dereza de Republia. Mmm, Republia. Gloriana está en Republia. Yo no me acuerdo qué me nos ha dicho. Me quedarán unos cuantos meses. Turismo. Vale, pues venga. 66. Fantástico. 175. Sí, ¿por qué no? Pelo corto. Bueno, está recogido. Esto es válido. Venga. La polio. Corresta. Republia. Pues yo lo tiro para adelante. No está caducado. No, pues venga. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me amonesten. Bueno, una más a la colección. Ahora nos van a decir, Gloriana Real no está en Republia y yo voy a llorar por mi chuleta perdida. ¿Cuál es el motivo de su viaje? Sí, ¿cuál es el motivo del viaje? Me muda este país. He oído que van a cerrar la frontera. Mi permiso de acceso no rega y llegará a tiempo. Le ruego que tenga piedad. Pero ¿por qué quiere entrar? ¿Por qué quiere entrar? Si no hay nada bueno, no hay nada bueno. ¿Podrías dejarle pasar? Sí. Y entonces, pues básicamente estarías haciendo una buena obra por una persona que quiere entrar en Ascocha. ¿Por qué quiere entrar? No lo sé. No lo sé. Pero básicamente te ha dicho, quiero entrar. ¿Lo dejo? Esto es tu ética y tus decisiones. No. No lo voy a dejar entrar. Ascocha es un sitio horrible. Es que lo es. Es que lo es. Su permiso de acceso para los extranjeros es el último. Te vas a interrogar y te va a decir. ¿No te lees? Sí, ¿a qué me ha dicho eso? No, que te tocaba leer. ¿Quién eres? Es que tengo miedo. No, sí, es verdad. Esto no puede ser verdad. Es verdad. No sé qué ha dicho. Ha dicho a dos motivos para entrar en Ascocha. No. Ha dicho, he oído que van a cerrar la frontera. Mi permiso de acceso no rega la tiempo. Lo he dado cuenta de mi verdad. Tengo miedo de que cierren la frontera antes de que pueda entrar. Pero es que eso es bueno. ¿Por qué iba a querer entrar? Eso no es miedo. Eso es bueno. Es bueno que te cierre la frontera. Es que más, ojalá te la cerraran ahora. He negado, no he aprobado. Es verdad. Tienes toda la razón. Cuando tienes toda la razón, tienes toda la razón. Pues adiós. Pues adiós, señor. Y ya está. Ah, el de Oristán. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Puedes subir a Oristán con dos miembros de tu familia? Ah, tenemos tres entonces. ¿Estáis disponibles en el video de que no? Pues igual morimos por... Porque yo no me acordaba, eh. Jugar con dos personas. Ah, que además tendremos que ahorrar. ¿Cuánto era...? Ah, 25 por persona. O sea, necesitábamos... 5. Mujer, hijo... O sea, era suegra. ¡Ah, es nuestro tío! O sea, la sobrina no está en la foto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Con nosotros 6. 6 por 25 necesitamos 150. Bueno, por ahora no nos... Creo que es el último día. Bueno, si vemos un final. Pues a morirse. El incierto futuro... El incierto futuro de la guana de Grestin. ¡Qué bien leer! El incierto futuro de la guana de Grestin. Vale. El incierto futuro de la guana de Grestin. Demasiado pronto para tanta apertura. 30 días. 30 días... Uy, nos hemos abierto mucho. Ha habido mucha presión. Pues no nos vamos a cerrar. Que no, que abrieron la frontera. Y ahora la están cerrando otra vez. Porque han decidido que 30 días son muchos días. Mira, un poco como los encierros del COVID. Un poquito sí. Es una uy, uy, uy. Se nos está contagiando muy bien. Vamos a cerrar. Pero para días. 23 de diciembre de 1982. Va a volver a venir gente otra vez a darte por favor. Pero es igual. Es posible. El Ministerio de Admisión está considerando el cierre de ese puesto fronterizo. Este en concreto... Este está el Gremlin cagao. Hasta que se llegue a una conclusión. Continúe distinguiéndose en el ejercicio de su deber. Tal y como le ha sido ordenado. Te voy a dar esto para que dejes de golpear la mesa. Esta vez he golpeado los cables. Bien. Que seguimos quedándonos los pasaportes. Que mañana nos matan. Tú. Yo qué. No sé. Tú tienes ideas. A mí nadie me ha dicho que me iban a matar. Yo confío. Yo confío en mi país. Solo faltaba que te dijeran. Oye, por cierto. Pequeña persona del puesto fronterizo de aduanas de Gremlin. Mañana te apiolamos. Podrían. Sería de muy buena educación. Hombre, pues. Papeles. Noticias del viaje. Vengo a hacer turismo. Turismo. O sea... ¿Duración? ¿Tú has visto cómo está la cosa? 30 días. Fantástico. Puta, tú has visto cómo está. 173. Me cuela. Semicalvo. ¿Por qué este es calvo y el otro era semicalvo si tienes literalmente la misma cantidad de pelo? Porque este tiene para hacerse la cortinilla en la frente. No, 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 no. No, 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 no. El resto... Mira, Obristán. La foto no coincide una mierdísima. ¿Te has dado cuenta? La foto es como... Pues mucho más fácil todavía. Vale, pasaporte. Hombre, hay tanto que no voy a dar. Y el tema va a ser... A ver, señor. ¿Qué puto no...? Discrepancia. Su aspecto físico ha cambiado. Me he operado. Pues sí, pues será verdad. Pero no le des las huellas. Ay, sí. ¿Por qué no le iba a dar las huellas? Pues porque tú este va a demostrar que efectivamente se ha operado y no vas a tener razón para quitarle el pasaporte. Pero bueno, igual... Sí, creo que si se lo quito me van a dar... No es comprobado las huellas y me van a molestar igual. Vale, dale, dale. A ver. ¿Dónde están las huellas? En la mesa. Ah, vale. ¿Se ha operado de verdad? Hostia, pues señor, se ha operado un poquito peor. Se ha huerto mal. Yo no juzgo, pero se ha operado usted un poquito peor. Venga. ¿Qué? ¿Qué? ¿Sobre están? Pero le has aprobado la entrada y le has... ¿Para qué entre? Vale, vale. Venga. Vale, pues... No sé cómo hacer que se vaya. Vea, tienes que leer al suelo. Ah, coño, esto también. Claro, sí. ¿Dónde está mi pasaporte? Le ha sido confiscado. ¿Y ahora qué hago? Pues lo que dice, el número de la hoja. ¿Qué necesitamos? ¿Pasaporte de Zoristán? ¿De comercio de pasaporte no autorizado? Eso iba a ocurrir. Eso iba a ocurrir, sí o sí. Pues haremos cuatro. Bien. Papeles, por favor, motivo del viaje. Voy de paso hacia otro país. ¿Duración? Estaré aquí por un par de días. Fantástico. Porque va de paso a otro país. Vale, no es un asesino. Es un caído este en Emporia. ¿Te acuerdas de eso? Sin la chuleta. El peso no decide. ¿Por qué no? Señor. Ha engordado desde que se hizo el permiso de exceso. En serio. Se ha metido usted una bomba. Entiendo que es Navidad, pero señor. Es mi parcia. Ha sido seleccionado al azar para ser objeto de un registro. Bueno, al azar. ¿Quieres hacer el escáner? Bueno. 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 Bueno, es el capítulo de ver un poquito el tipo de... ¡Hostia, señor! Señora, haga el favor. ¿Puedo...? ¡Uy! No veo. ¡No! ¡No! Puedes quizá señalar la pistola directamente. No puedo. Es que tengo que señalar que lleva armas encima. Que no quieres derrobarle. Que quiero que vengan los guardias. Creo que se ha equivocado el vener aquí. Tanto senoso. Mi ausencia de... Es que es maravilloso. La foto venía con el flequillo peinado para atrás. ¿Qué está pasando? ¡Que se espere! ¡Se lo ha dicho! ¡Joder, señor! ¡Vamos! ¡Para adelante! ¡Siguiente! Bueno, y mucho de Orlando a un tiro ahí directamente. Bastante. Hola. ¿Sus papeles? ¿Motiva el viaje? Voy a quedarme aquí no. ¿Por qué? No, no, no. Para siempre. San Marmero creo que no está en Antegria. Pero voy a mí. Ahora miro. A ver. 49, 164. Discutible. Pero bueno, ¿por qué no? 3 del 1. Lisa Hobska. ¿Dónde está el nombre? ¿El número es el correcto? Vale. Vamos a mirar. ¿Dónde has dicho? ¿Qué hemos dicho? Que en San Marmero. Que no sé si está en Antegria. Antegria. ¿Dónde está Antegria? Arriba izquierda. Aquí. Sí. Pues sí está. Sí está. Sí está. Sí está. ¿Qué más había? Aquí esto. La polio está bien puesta. Y es Lisa y el número es el correcto. Y es Antegra, así que no tenemos que robarle. ¿Pero los inmigrantes necesitan algo más? No. Ya está. Ya está. Ya está. No, ya está. Espera. ¿Es un asilo? Porque querida para... No, esto no es asilo. Esto es inmigración. Así que venga. Pues venga, pa usted. Se había recogido el pelo en la... Eso se dice antes. Bueno, no, no. Si está bien. Si luego pone pelo recogido en vez de pelo no recogido, pues ya sabemos que no se puede no recoger el pelo para ir a... Papeles. ¿Qué haces aquí? Es usted de Obristán. Vengo a ver unos familiares. ¿De titulación? Me voy a quedar un par de semanas. Vale, pues turismo. Sí, sí, sí. Y es de Obristán. Obristán, 78 kilos. La perilla. Esto es válido. ¿Qué más? Necesitaba... Ah, sí, lo de la vacunación. ¿Dónde está? Registro de vacunas. Me gustan mucho. ¡Oh! ¡Qué fuerte! Nos ha tocado la antivacunas de las cochas. Pues... Te quedas sin pasaporte. Por listo. Y además te vas. Ale. ¿Dónde está mi pasaporte? En tu... Me ha sido confiscado. ¿Y ahora qué hago? Ya me alumbré de la hoja. Desde el extranjero. Que le cobre en doble. ¿Qué pasa? Uy. Ah, vale. ¡Ay, Jorge! Última... ¡Ay! ¡No, no! ¡No, nos falta uno! Los papeles, por favor. Eh, tío. Me he forrado. Ni te imaginas cuánto. Así que he venido para darte las gracias. He hecho cola solo para eso. Puede que hasta me retire. ¡Ja, ja! ¡Jorgi! Me ha dado todo el money. ¡Qué majo eres! ¡Qué buena persona! ¡Cómo nos ayudas! Pero... ¿Se ha forrado cómo? ¿Cómo con lo de los pasaportes? Supongo que sí. Ha estado tanto tiempo creando pasaportes falsos y ha aprendido a hacerlos correctamente gracias a nosotras. ¡Ja, ja, ja! Pues nos ha hablado. Está buscando asilo. Ah. Entonces nos tiene que dar una concesión de asilo para poder que le hagamos el asilo. Ah, y tomarle las huellas. Venga. Muchas cosas. Aquí está. A ver. ¡Jal Mujeles! Esto es correcto. Esto es correcto. Así que es el... Señor... Este podría haberlo puesto mejor. ¡Es Jan Bogeleski! Que concesión válida hasta... Ya ha hecho bien en venir rápido, pues se le iba a pasar pronto. Viene de VF. 188, 94... Pues... Entiendo que bien, ¿no? Está poliado. Pues venga, pues vamos. Pues está usted dentro, señor. Venga, pa' usted. Venga, pa' usted. Venga, pa' usted. El dinero no. Venga, creemos que no era un criminal, ¿no? Creo que no. Pues bien. ¡Uh! Sus papeles. De Obristán. Motivo al viaje. Tengo trabajo aquí. Duración de sustancia. 60 días. ¿Ha visto mi pasaporte? Es nuevo. Es bonito, ¿verdad? Cójalo, cójalo. Tiene una foto de mis hijos. Míralo cerca. Tiene una foto de mis hijos. Tiene una foto de mis hijos. Aviación. 1 del 3 del 93. Sí, Nicolás. Es piloto. Fantástico. Estupendo. Podrá salir del país volando. La polio está bien puesta. Bien puesta. Esto está correcto. Sí. Esto no está caducado. Mira un momento la caducidad del certificado del trabajo este que te ha dado. Ese no. Creía que era ese, pero... Válido hasta 16 del 12 del 82. Está caducado. Bueno. Bueno, señor, señor... No, este no es. Señor, no puedo entrar con un tocado caducado. Está ocupado. Está muy liado. No puede tampoco un servicio de inmigración de un país totalitario decirme lo que tengo o no tengo que hacer. Señor, lo siento mucho, pero me voy a tener que quedar con su pasaporte. No lo hacemos queriendo. Ya ves la coña. Por esto me van a cobrar. Bueno, pero ya te lo ha pagado Jorge. Jorge ha venido y ha dicho invita a la casa. Invita a la casa, ha dicho Juki. ¿Me devuelve el pasaporte? Le has ido confiscado. ¿Y cómo podré viajar? No con ese pasaporte. Era tan fácil como esto, señor. Cinco créditos. Bueno... Si quieres te pago 20. ¿Qué la has ido? ¿Motivo del viaje? Vengo a ver familiares. Y me voy a quedar ocho semanas. Uy, 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 uy. Uy, adiós. Tiros, tiros. ¿Cómo funciona esto? ¿Dónde está el...? No te lo han abierto. No. Igual si te han abierto y está debajo de las cosas y no lo vemos. No, ahí está. Ahí está, ahí está. Ah, que se han cargado los guardias. Que venían a por mí. Pues ahora mata. Pues ya está, surfe, ¿no? No ha sido pa' tanto. ¿Que venían a por mí? La jornada acaba antes de tiempo debido al ataque terrorista. Ha salido corriendo del caos del trabajo para ver cómo está tu familia. Mañana deberás asistir a una sesión de control. Puedes huir a Obristán con toda tu familia. ¿Nos vamos o qué? Nos vamos a Obristán con toda nuestra familia. Huir con cinco personas. ¿Qué nos ha dado? ¿Qué nos ha dado? No. ¿Dónde está el...? Soborno. 40. Huir a Obristán con toda la familia. Hombre, hombre, hombre que no. Huir. Partes hacia Obristán junto a tu hijo, tu mujer, tu sobrina, tu tío y tu suegra. ¡Y el perro! El perro va en un bolsillo. No teníamos pasaporte con el perro. Va en un bolsillo. Tomas el último tren que parte hacia los territorios del norte. El logo que nos ha salido ha sido pasturas más nevadas. ¿Pasturas? Pastos. Pastos más nevados. ¿Pastos más nevados? Grados. Más nevados. ¿Pone música? ¿Musiquita? Hemos encontrado el fin al vuelo. Creemos. ¿Adquieres pasaportes y tickets de acceso falsificados a toda prisa? A toda prisa y mal, correcto. Pero no, mal no. Al alba, llegas a la frontera. La cola es inmensa. ¡Ay, nos van a dar nuestro propio medicina! Seis horas después. ¡Joder, qué parado! Sus documentos. No, este tú. Este tú, venga. Venga. ¡Sus documentos! ¿A qué tiene? ¿Viaja solo? ¿Viaja solo? ¡No! La parece deprimida. ¡YES! ¡Nos han aprobado! ¡Aprobado! Ya. Porque claramente a estos les da igual. No tienen las fronteras cerradas. Que alguien quiera. ¡Qué fuerte! ¡Aprobado! Ay, que todavía nos van a salir. Y no lo ha dejado fuera. Dos aprobados. Tres aprobados. Cuatro aprobados. El perro. El perro se queda fuera. El perro. Cinco aprobados. El perro. El perro. El perro. ¿Eso ha sido cruel? ¡Oh! ¡Qué cabrones! El perro. ¡Oh! O sea, la pausa dramática. Terrible. Terrible. Apocalíptico incluso. Entrada permitida. Siguiente. No tengo todo el día. Me pagan por crédito. ¡Venga! Obristán por encima de todo. Gloria Obristán. No levantar manos. Gloria Obristán. Arriba Obristán. Tiempo de juego. Casi seis horas. Tendríamos que haber perdido seis minutos más haciendo alguna chorrada. ¡Bah! 262 solicitudes procesadas. 139 validadas. 95 denegadas. Casi empatamos. 14 detenciones. 34 monestaciones. Una más y 35. 254 visadas selladas. Final 18 de 20. ¡Bien! Ahora repetimos el día pero sin coger pasaportes y dejamos que nos mate. No. ¿Y tenemos que ver los queridos? La alternaría de los vinos. ¿A la vuelve? Ah. ¿A la consulta? Y volvemos a empezar desde... Desde el día 30. Ah, esto creo que son los días en que hemos conseguido finales. Ah. No tengo que ver. No tengo que ver. ¿Cómo se distingue luego esto? Ah, no. Esos son los finales conseguidos. Porque hemos conseguido el final 18 de 20. Ah, vale. Es que estaba pensando. Puede ser que hay más de 30 días. Hostia, pues... No vamos a conseguir todos los finales. No, pero el del día 30. ¿31? 30, no 31. Ah. ¿Por qué? Porque el del día 30. Ah, no, igual el del día 31. Sí, sí. ¿Queremos que nos mate? ¿Cómo frase? El incierto futuro venga tirando. ¿Será distinto al final de vivir con una parte de la familia? ¿El de vivir con toda tu familia? ¿Quieres hacerlo? No. Prepárate para quitar todas las cosas de la pared. No, eso fue hace dos días. Ah, vale. Bueno. Venga, siguiente. Uy. A ver. Espera que no he preparado mis normas. Ay, ¿dónde están los asesinos? Ahí. Quiero ver el país. Y me voy a quedar unos cuantos meses. Vale, fantástico. Me parece súper bien. El nombre es distinto. ¿Qué dices? En el certificado de vacunación. Ah, vale. Bueno, pues nada. Señor Joseph, déme sus huellas. Venga. Sí, que sí, que sí. Que me dé sus huellas. Me he cambiado el nombre hace poquito. Venga, más huellas. Y no se lo he comentado a nadie. Pues... ¿Lo son? ¿Son igualitas? Muy bien, Alexei y Joseph. Parsons, que no te has cambiado el nombre un poco. Te has cambiado el nombre. Igual, eran tres años, ¿verdad? Sí. Vale, es justico te ha ido, colega. Sí. ¿El número es el correcto? Sí. Vale. Este número, el Obristán. ¿Mergerows está en Obristán? No. Creo que no. Pues mira, si Mergerows está en Obristán. No. No, no. ¿Si los considera? ¿Qué? ¿Por qué no es lo mismo? Vete un momento al... Ahí va. ¿Por qué no es lo mismo? Porque tú lo que estás comparando es que su nacionalidad es Obristán y que la expedición es Mergerows. No es lo mismo. Eso. Vale. O sea, yo entiendo que me señalarían que esto está mal. Yo no sé. O sea, si quieres lo hacemos así, pero es que no... es que no se puede. No, no, no. Es igual, no pasa nada. Tira. Es otra cosa lo que quiero decir. Ah, 84 kilos. 180. Sí, bueno. Pero descuidado. Juzgando. 29, 12. Justico te ha ido por acá. Pues yo creo que entra. Adiós, Guayas. ¡Siente! Espera, ¿qué ha pasado con él? Alias no coincidente con ficha. Ah, que en la ficha no estaba el alias. Joder, macho. Qué mal. Terrible. Terrible. A ver. Es que no lo ha dicho. Se ha requerido mi presencia. Ah, uf. Una autorización diplomática de estos. Esto era rarico. A ver. Michael Musenguezi. Claro. 28 de 1 nacimiento. El número está mal. Pink, pink. Señor. Aquí hay de números diferentes. Vuelva a comprobarlo. Igual es a L. Coge forma de G. ¿Le detengo? Sí. Es un imbécil. Espera aquí. Os oiga. No haber venido con una autorización diplomática con el número incorrecto. No sé. Era lo único eso. Un poco. Uy. Sus papeles. Motivo del viaje. ¿Qué he buscado ha sido aquí? Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Es como un buen sitio para buscar ha sido. Sí, no, más o menos. Más o menos. A ver. Softcard. ¿Les rey Nadia está en Repuglia? Te diré que sí. 6, 3, 178, 78 kilos. Mi argumento es que cuando te dice sin correlación es que estás comprando cosas que el juego no considera que vayas a comprar. Cuando estás comprando cosas que son correctas te dice datos coinciden. Yo creo que está bien. Se han hecho Show Gardeners. El número es correcto. Aproba. Pues venga. Aproba. Cuéntase bien. Adiós. Adiós, señor. Que le jodan a usted también. Ah, los sellos. Los sellos, es verdad. No hemos encontrado un serio falso en todo el juego. Pero ahí está. Turismo. Y me voy a quedar 14 días, pero ¿por qué? Señora, me da igual si me voy a morir. ¿Qué quieres ver, cemento? Si me voy a morir mañana. Es que... Es que... Es terrible. Calíntico. Muy bien estamos trabajando, considerando cuál es nuestro objetivo, sinceramente. Johnny Crocker. La pobre chiquilla se llama Johnny Crocker. Venga, sí. Hay destinos peores que la muerte. Venga, venga. Qué mal me da. Estaba todo correcto. ¡Hogí! Claro que nos viene a dar el dinero. ¡Su papeles! Muchas gracias, Hogi. Se agradece. Vamos a morirnos igual. Pero en otra vida, ese dinero que nos diste nos ayudó mucho. Y te lo agradecemos. Sí, sí. Siete. No voy a dejar. O sea, yo aquí veo más de dos billetes de 20, pero bueno. No, porque son barritas que ponen 20. No son los billetes de 20. A ver, hombre, un archorcho. Que tenemos que quedarnos. Se llama Caos. Este señor se llama Caos. Caos Trusky. 171 y 89. Justico, pero vale. Caos. Región de Burton. Trusky. Vale. Esto ven aquí, pero nos quedamos al pasaporte. Caos Trusky. Trusky Caos. Es que no puede ser, ¿eh? Venga. El Caos Trusky no puede. No puede. Y mi pasaporte. Es complicado. Oiga, es que me llamo Caos Trusky. No me puede robar usted el pasaporte. El llame al número de dos. Ojalá digo. El mundo necesita conocer a Caos Trusky. Hola, señor. ¿Qué ha hecho hasta aquí? Señor, chipses, calman. En otra vida le hubiéramos robado el pasaporte. Falta el permiso de acceso, señor chipses, calman, noning. Ahí va. Hablo yo. Bueno, da igual. Nos liamos con quien habla. ¡Ah, Bristan! ¿Lorndaz está, no, Bristan? Ya me da todo igual. Sí, sí, está. Muy loco. Muy loco. Todo igual me da. Características físicas cresta. El día que pierda la comida. Eso es mentira. Mentira. Suba, suba, suba. No pasa nada, no pasa nada. 67, 159. Hombre, porque la cresta... Tremendo. 8 del 1. Todo correcto. Todo correcto. Pues era mal. Calman chipses. Sí, sí, sí. Que hay destinos peores que la muerte. Los hay. Pa'lante, Calmanchipses. Pórtase bien. Adiós. Pasa el tiempo. Mira, se hace que haya un día. Oye, es cuando... Espera. Que nos mate el gobierno o que nos maten los terroristas. Necesito una respuesta rápido. ¿Los terroristas? ¿Por qué no? Pues hay muerto gente. Y habiendo señores... No sé, me trae yo trae el otro. Matar. Ah, los has, los has. Sedar. Sedar y matar. ¿Cómo decía yo que esto era sedar? Amigo. Vale. Uh. Uh. No, oye, oye. Bueno. Pues ha entrado un montón de gente. ¿Y por qué querría entrar en las cochas? No lo sé. Ah, pero eso no cuenta como final. No. No hay caja. Y sí. Dejo que explote la barrera. Pero justo antes de que me tiren la granada, le dejo inconsciente. Vale. Pero para eso vamos a hacer la magia de YouTube y vamos a acelerar el día. Sí, vamos a cortar. ¿Y sabes que tienes que cortar desde ahí? ¿Antes o después de que empieces a bailar? No sé, cuando te rote, pero ya sabes que puedes cortar ahí. Bueno, pues se está acercando la hora. Coti, 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 coti. ¿Qué le has pedido a los reyes? Subir un vídeo para nuestros seguidores en YouTube. Bueno, ojalá se tenga un plazo. Bueno, señor, ya siento mucho que ha tenido que estar usted 12 horas de pie. Bueno, peores destinos habrá encontrado alguna vez. ¿Qué nos ha dado sedar y mata? ¿Pero cuando nos piden mata la gente? No sé. ¿Pero por qué el gobierno nos ha dado la pistola de mata? No, no, o sea, no me has preguntado que le he pedido yo, pero... Ah, es verdad, que le has pedido a todos los reyes. Yo creo que te gustaría a ti saberlo. Bueno. Creo que se ha acabado el día. Igual tenemos que hacer un mínimo. ¡Ah, no! ¡Que tenemos que ver a Jogi! ¡Tenemos que ver a Jogi para poder avanzar en esto! ¿Puede ser? Bueno, pues nada, que entre todo el mundo. No da igual. Tenemos que ver a Jogi porque es... Porque es de historia. Jogi, o sea, hay ciertos... Tienes que volverle entonces. A ver. Hay cierta gente que tiene que pasar para que puedan pasarle el resto de eventos. Mmmmm. Joder. Permiso de acceso. Venga, que sí, que es lo peor que puede pasar. A ver, siguiente. Pues le hemos hecho estar a esperar 12 horas de pie para nada. Para nada. Permiso de trabajo. O sea, hoy que queremos dejar entrar a todo el mundo nos ha venido todo lo falso. Todo. ¿Qué cosa más bestia? Bastante. ¿A qué nos va a salir de esto? Venga, otro. Respuesta falsa. Duración de visita. Bueno, fotografía coincidencia. Mira, ahí está. Ahí está, muy bien, Jogi. O sea, una, dos, tres, cuatro... O sea, cuando hacemos caso no nos vienen tantos malos dos seguidos. También que les pillamos bastante. Sí, pero en las dos últimas que he hecho no había tanta. Uy, el dinero. Creo que tiene que haber un par o otro de estilo. ¿Qué es? ¿Qué coño? Un criminal en busca y captura, chaval. ¿Llevamos sin ver un criminal? No tiene, no tiene pasaporte. Bueno, pues eso lo tengo que pedir. A ver... Ahí va. Maravilloso. Venga. 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 Uy. Igual sí que tenía que haber un mínimo. No tengo ni claro. ¡Qué sí! Hostia, es que ni uno, ¿eh? Ni uno. Puede que cuando ven que estás simplemente a dejar pasar a todo el mundo, deciden que... O sea, el juego dice que a la... Corre, corre. Bueno, no corras, pero estate listo. Te he perdido la... Vale. Esta mierda de guardias, tío. Ni siquiera se están corriendo. Pero pues se dará uno y... Bueno, no sé. No, vale. El de abajo es el que te va a disparar a ti. O sea, que se dalo. Se dalo. Rápido. Vale, dale. Eso. Este se me acerca, pues lo sé yo también. Vale, ¿y ahora se dalo? Ya entiendo que podrías sedar a toda esta gente, pero... Podría. ¡Uhú! La jornada ha acabado antes de... ¡Ah! Le vi a un ataque terrorista. Has solo ido corriendo en el caos del trabajo para ver cómo está tu familia. Mañana le vas a asistir a una sesión de control. Vale. ¡Bien! No podemos, ¿no? Coger los soberanos. Es curioso. Y lo que es más curioso es que esto no ha sido un final. No. Pues ahora vamos a ir a ver directamente el que pasa cuando te matan. Muy bien. Oye, pues es que nos hemos ahorrado hacer el día una tercera vez. El muro de la aduana de Gremlin ha sido destruido. Está usted bajo arresto por su incapacidad para defender el puesto fronterizo. He hablado demasiado rápido. Su familia será enviada de vuelta a su aldea natal. Ah, bueno, pues al final es literalmente el mismo. La aduana de la aduana de Gremlin ha sido abierta gracias a un inspector sustituto. Que tiene ladrillos. Está abiertísima. Está abiertísima, ¿eh? Y ya se dice que se les llama del otro. En nada. En muy poco. Hacemos el... Ya ahora sí, sí. Volvemos a hacer el de magia del YouTube. Y llegamos hasta el día de mañana. Venga. Bueno, aquí estamos. Que tienes que matarles, matarles, matar. O dejarles un concepto. No, matar. Pero no los puedes matar con esa llave. Tienes que matarlos con esa llave. Ah, es que este tiene dos balas. Este tres. Bueno, han acabado desde ese tiempo debido a un ataque terrorista. Ha salido corriendo del carácter lo mismo que ha hecho. Solo hemos conseguido tres medallitas de siete posibles. Sí, pues estas son las cosas raras de hacer. Supongo que lo de salvar a... Bueno, conseguir que el padre de la niña matara al criminal y cosas así. Supongo. Ir a dormir. ¿Querrás probar a vivir con dos personas? No, está bien. ¡Hola, inspector! ¿O querías hacerlo tú? No, estoy bien, sí. Su actividad reciente ha sido objeto de humana investigación. Bueno. Su implicación con el grupo autodenominado Orden de la Estrella de Ezi que ha sido puesta en evidencia. Ni no, na, no. Muchos de sus miembros han sido arrastrados en la... Al menos uno de ellos ha confesado haber recibido su ayuda. Me catch. Tal implicación constituye un delito de alta traición. Also me catch. Adiós, inspector. Ahora, ¿qué haces? Ah, no. Su ejecución tendrá lugar esta misma noche. Que te diré que nos mataban. No, estas cosas por la mañana, hombre. Ignoramos si su familia está a salvo. ¿Por qué no iba a estarlo? Sí, ¿no? Ezi que ha sido aniquilada. El equilibrio de la justicia ha sido restituido. Vale. Gloria a... Final 17 de 20. Bueno. Ha sido un día muy completo. Yo creo que vamos a dejar el juego. ¿No? Vamos a dejar aquí el Paper Splish. Esperamos que os haya gustado. Podéis conseguirlo en 15.000 plataformas, creo. Ahora, si queréis conseguir todos los finales, o estáis bienvenidos. Pues bienvenides. Que nosotros no. Diado. No, si no te lo haces tú solo. Es que es maravilloso. Es que a mí el rambling no se me da bien. Pierdo el follo súper deprisa. Perdona, ¿insinúas que yo rambleo mucho? Insinúo que se te da bien. Ah. Ah. Cuando ocurre. Ah. Ah. Bueno. Eso. Esperamos que os haya gustado el Let's Play. Aunque no esté en Everachan con nosotros. Recordad de nuevo que está en nuestros corazones. Y en la outro del vídeo. Y nos veremos pronto con otro juego. ¿Eh? Como lo vemos. Otro. Distinto. Que no tendrá pasaportes. Ni con suerte ascochos. La próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!